Horóscopo de Aries para hoy, miércoles, 24 de abril de 2024. Los dolores de espalda que te atenazan durante el día pueden tener varias causas, entre ellas las posturas que adoptas en el trabajo. Tampoco el sobrepeso te ayuda a mejorar, contrólalo. Las diferencias con tu pareja no son importantes de momento, pero conviene zanjar los asuntos con algo más que una reconciliación en la cama, porque los problemas pueden crecer. Necesitas recuperar tu estabilidad emocional cuanto antes, porque de ella depende directamente que el resto de las facetas de tu vida se desarrollen satisfactoriamente. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.